Vamos a charlar un poquito con Adolfo Buzo, que es dirigente de Libres del Sur de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Adolfo, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, estábamos acá analizando hace un ratito con un economista todas las medidas económicas, pero también queremos hablar de lo social, que está mezclado con lo económico claramente y más a esta altura después de las medidas. Cuéntenme un poquito qué es lo que están pensando ustedes, cómo evalúan estas medidas económicas. Particularmente estas medidas económicas golpean muy fuerte a los sectores populares y las clases medias. Lamentablemente el gobierno priorizó los intereses de las grandes empresas, del campo, de la banca internacional y la banca local, y se olvidó que los que pagan la crisis permanentemente en este país son las clases medias del sector popular. Rompió con su promesa de que todos los problemas económicos que venimos arrastrando hace tantos años lo pague la famosa casta política, rompió con su promesa de que la gente no iba a pagar esta famosa fiesta en la que siempre hablan de la crisis económica que venimos arrastrando hace décadas. Y lamentablemente cambió el discurso y se puso un tono muy beligerante, sobre todo la ministra Bullrich, a la hora de amenazar a los movimientos sociales, a toda la gente que se salga a movilizar por algún interés que le haya tocado con alguna de estas medidas, amenazándolo directamente con palos, con garras, con cárcel. Adolfo, entiendo esta visión, pero me pongo del lado de lo que me ha pasado a mí, ir por la calle y no poder llegar a mi trabajo a tiempo, no poder llegar a un médico a tiempo. Digo, no habría que conciliar la forma de... Porque todos tienen libertad a opinar distinto y a protestar, pero digo, ¿no habría que conciliar una forma en la que no tanta gente se vera perjudicada? Digo, ¿encontrarle la vuelta a la protesta en algún momento? Sí, es una cuestión que nosotros siempre la manejamos porque a nadie le gusta salir a manifestarse, eso es que quede clarísimo. Sí, claro, claro. El tema es que yo te puedo asegurar que todas las manifestaciones que hay en la calle hubo momentos previos de búsqueda de diálogo, tratar de solucionar las cosas en oficinas, en despachos, lo que sea, y nunca atienden el teléfono. La política argentina de hace muchos años a esta parte ha virado a esto de que marchen, que enfrentar al pobre contra el pobre, digamos que el cachero odia al tipo que está movilizándose porque no lo deja trabajar. Claro, por eso le digo... Y eso que se equivoque totalmente coherente y la verdad tiene su lógica. Está bien la movilización y la protesta porque claramente todos tienen derecho y si no les contestan el teléfono, está bien, perfecto. Pero digo, sin llegar a esto, que el trabajador, que sea el tachero, que sea el colectivero, que seamos los que vamos caminando, no nos veamos tan perjudicados y ustedes puedan libremente reclamar lo que creen justo, pero los demás también tengan el derecho a circular tranquilamente. Eso me parece que hay que conciliarlo. Sería lo que es el mundo feliz que buscamos nosotros, que nos atiendan los tres para que podamos resolver las cosas de otra manera. Pero yo te doy un ejemplo. Hay muchísimas, o hubo este año muchísimas, durante la gestión de Mazda, principalmente, muchísimas movilizaciones pidiendo que otorguen alimentos alimentos a los comedores populares que tenemos, nosotros y otras organizaciones. En el medio, vos tenés cientos y cientos de personas que cada día son más pobres, que cada día aumenta la cantidad de gente que va a consumir a los comedores, el alimento del día, jubilados, gente laburante que no llega a fin de mes, y el gobierno, frente a eso, no entregaba alimentos, no tenía el teléfono, no te da una reunión, y la comida la termina pagando la gente para darle de comer a los que viven en su vereda, en su cuadra, perdón, los que viven en la manzana, todos haciendo una vaquita para darle de comer a los vecinos. Entonces, hay una responsabilidad del Estado, un Estado ausente, que se hace presente solo cuando tiene que poner un parche para que le desalojen la 9 de julio, que le dejen de cortar la ruta, y es bastante cínico la parte de los gobernantes que venimos ahí más de rato, que van a llevar las cosas a esta situación. Adolfo, vos decís, planteás esto de que no se atendían el teléfono, no les daban los alimentos para comedores. Obviamente estamos hablando del gobierno que se fue, pues te lleva 10 días, creo, hoy. Entonces, si con el gobierno anterior, que se suponía que estaba más cercano de lo social, pasaba esto, ¿cuál va a ser la relación con este gobierno que metió un ajustazo estos días, que va a intentar contener la situación social, pero que claramente, tal vez la relación sea más tirante? Lo de este gobierno es terrible. Digamos, ya empezó en una semana de gestión, le pegó un palazo brutal a los laburantes, a los desocupados, a la gente que vive con el mango al día. Y lamentablemente el panorama para adelante es bastante oscuro. Sobre todo por esto que les decía antes, que desde dónde se plantea la discusión. Hablar de caídos, como la gente que queda fuera del sistema, a las que tienen que ayudar desde el Ministerio de Capital Humano, ya pone la discusión, es una especie de guerra contra alguien. Y me parece que más que poner protocolos de seguridad, más que poner amenazada a la gente de responsabilidad de la calle, tienen que empezar a resolver los problemas del hambre en el país. Y nosotros, en el mes de enero, febrero, nos encontramos con que aumenta el colectivo a 700, 800 pesos. Y gente que gana 100 lucas por mes, que hay un montón en este país, tiene que gastarse 30, 40 mil pesos de transporte, nada más. Eso es un golpe brutal al bolsillo de la gente. Te garantizo que o deja de trabajar esta persona, aumentando el nivel de disrupación hasta quién sabe dónde, o que va a empezar a haber protestas callejeras, porque no va a ser terrible cuando vayas con la sube y no puedas viajar a tu trabajo, porque no te gastas para comer. Y en ese sentido, el tema de las protestas callejeras, bueno, ahora viene el 19 y 20 de diciembre, que sabemos que hay movilizaciones, y se supone que el gobierno va a querer instalar el protocolo antipiquete. Y también es cierto que hay muchas movilizaciones en la ciudad, ustedes y otros movimientos, por ejemplo, en la mayoría de las veces, salvo algunas excepciones, el carril del metrobús siempre lo han dejado liberado. Pero, ¿cómo van a salir a movilizarse estos días? ¿O en otras, sabiendo que se va a aplicar el protocolo antipiquete y que puede haber choques con la policía? Mira, nosotros particularmente no estamos llamando a movilizar este 20 de diciembre, acompañamos haciendo actos en distintos lugares, pero si salen a reprimir esta fecha que ya sabe que está en convocatoria, hace más de 20 años que se conmemora el 19 de diciembre por los caídos que hubo en la represión con la salida de la Rúa, si van a reprimir el 20 de diciembre es una provocación y, digo, ya pasa por otro carril, no es una cuestión de mantener el orden o no, es como que vayan a reprimir la marcha el 24 de marzo. Son fechas instituidas que la gente sale, los movimientos sociales, los partidos políticos, la gente de la piel que quiere participar en estos momentos, que le trae recuerdo, ir a reprimir una proyección así, a mí me resultaría bastante ingrato de mi perspectiva. Puede que lo hagan para mantener, digamos, esta línea de no vamos a permitir que nadie marche por la calle. Pero qué van a hacer el día de mañana con los cortes de luz, qué van a hacer el día de mañana cuando aumente la protesta por desocupación, por hambre. En otro pueblo del interior, y eso me llega directamente de compañeros de Salta en particular, ya hay corte de ruta con quema de neumáticos, ya los locales cierran por medio de los saqueos. Entonces hay una situación que se está caldeando por lo bajo y no se soluciona con palos. Es la peor salida para una crisis económica pegarle a la gente. Y eso lo tenemos pruebas para hacer más dulce acá en este país. No es por ahí. Y ellos lo saben. Claro, pero resulta que tal Alejandro, buen día. Pero el tema es que ni siquiera hay una instancia intermedia, porque sobre el tema de la prohibición a marchar, encima como una especie de regocijo perverso, te dice, te mando a la factura del costo del operativo para reprimirte. O sea, es justamente como los chinos te pagan la factura de la bala a quienes asesinan. Es muy parecido a esos sistemas, que ellos te repudian tanto. O sea, no hay instancia media de negociación. Si apenas pisé la calle, no hay diálogo. Entonces eso es como algo muy tensionante, digo. Como manejarlo, porque la protesta puede surgir de cualquier lado. Tal cual, Alejandro. Y mira, mientras decías eso de la forma de cómo plantean la situación, recuerdo una especie de furcio que tuvo la ahora vicepresidenta Villaruel en un programa de televisión que dijo que el modelo solo se iba a poder instalar o solo se iba a poder arreglar este país con una tiranía. Entonces, en su momento parecía un furcio, que era en su momento candidata, pero viendo cómo plantean la situación, pareciera que vamos a un camino de una tiranía, que no podés estar en contra de una medida del gobierno. El día de mañana expresía en privatizar YPF y quieren salir los empleados a prestar en contra de eso, que es una empresa en mano del Estado. ¿Qué haces? ¿Le vas a responder con un paro en la cabeza? O mismo, a ver, también la hipocresía de que Bullrich participaba en las marchas pidiendo la vacuna Pfizer, ¿no? Que cortaban calle, de ahí no. Nadie se quejaba de la represión. Pero me parece que el camino no es por ese lado. Pero si piensa instalar algo por el lado de la represión y de la violencia, la verdad que no está en las mejores manos la seguridad de este país. Adolfo, ¿ustedes intentaron de alguna manera comunicarse con alguien del gobierno como para ya pedir, no sé, un encuentro, una charla, una audiencia? Sí, pasa que todavía no están definidas muchas estructuras del Estado. Nosotros hemos intentado empezar a dialogar por el tema de los alimentos, porque ya en noviembre no recibimos nada de la gestión de Alberto Fernández para cubrir el faltante en los comedores. Y por ahora no estamos recibiendo ninguna asistencia con la fecha, con fin de año tan cerca. Igual para aclarar, en nuestros comedores comen la gente que no llega a fin de año. Jubilados, muchísimos niños y niñas. Es esa la gente que se va a quedar sin efecto de comida si priorizan activar la represión por sobreactivar la ayuda social. La crisis la pagan los de abajo siempre. Sí, claro. Te hago una preguntita. Estás hablando de esto de los comedores. ¿En este último año han incrementado la cantidad de gente que reciben? Sí, sí. Sí, porque se ha dado un fenómeno que en toda Latinoamérica se ve, pero no se veía en Argentina, de un montón de trabajadores que están registrados y están por debajo de la línea pobreza. Entonces, no sé, vos tenés un jubilado, de toda la mínima. Y yo conozco casos, ¿eh? Y tiene que pararse una pieza, una habitación para no dormir en la calle que le sale 30.000, 40.000 pesos. ¿Cómo vivís el resto del mes con 40.000 pesos? Entonces, a fin de mes, sobre todo, aparece mucha gente que con vergüenza o manda a los hijos con el tupper para comer todo en la casa de la familia o se acerca del comedor con toda la vergüenza que le da porque no es una persona acostumbrada a esta situación, a pedir comida porque no llega. Y a veces no alcanza la comida tampoco. O como te digo, últimamente se está haciendo todo a pulmón. Con todo lo que cuesta eso y cómo se deteriora la parte nutricional. También vos terminás resolviendo la comida de la gente con arroz y pideos. Carne, olvidate, verdura, también. Entonces, es muy difícil lo que pasa abajo en esta Argentina que no vemos que lamentablemente pierde siempre. Porque acá los beneficiados siempre son la sociedad rural, los bancos, los empresarios, como te decían. Los grandes beneficiarios de este ajuste de mi ley y la evaluación que impuso son ellos. Ellos están contentos. Vos, pues, si se trae una medida, sube la bolsa y aparecen las felicitaciones de la sociedad rural, de la unión industrial, todo eso es porque ya sabés quién va a salir ganando con la medida. Adolfo, gracias por esta comunicación. Te deseamos unas felices fiestas y ojalá cada vez tengas menos gente para tener que ayudar porque estemos un poco mejor y ojalá se pueda llegar algún consenso, charla o diálogo entre los que manifiestan y el gobierno. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. También deseo felices fiestas y esperemos que todas esas familias que no pueden comprar un regalito de la vida de sus hijos la puedan pasar bien también. Sí, claro. Que tengas buen día. Hablamos con Adolfo Buso, dirigente de Libres del Sur de la Ciudad de Buenos Aires.